buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games soy el doctor farlow y aquí os traemos un nuevo vídeo de dungeon hunter champions hoy vamos a hacer invocaciones de lujo pero de lujo bueno los reyes ya sabéis cuáles son vale o sea un 0,5 por ciento de que nos salga un 5 estrellas vale como ya sabéis cada semana cambian los campeones de tanto de 5 como de 4 como de 3 estrellas de acuerdo entonces yo por ejemplo lanzo esta semana porque es que en las otras semanas que que me quedan de este mes podríamos decir ya tengo uno de los campeones de 5 estrellas que es el consejo que os doy no uséis a no ser que los bares tengáis ya duplicados y tal pero por ejemplo esta semana que me queda un día y dos horas estos tres campeones no tengo ninguno entonces pues porque no vamos a darle pues sin más dilación vamos a proceder a realizar invocación ya sabéis que si nos sale un cinco estrellas es de ese banner si nos salen cuatro estrellas es de ese banner y si nos salen tiki tacas de estos pues guerreras tiki pues son de este banner tanto para lo bueno como para lo malo cabe destacar que ya he realizado en otras invocaciones pues fragmentos de estos de lujo y tal y no me ha salido nada más que personajes de tres estrellas no he tenido suerte la verdad pero bueno es como el juego nos da otra opción de lanzar y lanzar invocaciones en lugar de discos pues son fragmentos de lujo y quieras o no está bien porque ya te digo los reyes en general vale son los mismos y nada te puede tocar allí es otro ítem más que te puede reservar pues cara a intentar buscar ese campeón en concreto incluso querer buscar campeones de cuatro estrellas concretos vale que no es el caso porque los dos campeones de cuatro estrellas al menos a mí me han salido prácticamente todos los que pueda necesitar pero por ejemplo si este es un campeón de cuatro estrellas muy bueno la la snake lady está de agua no y está aquí pues tenemos un porcentaje interesante de que nos salga de momento como veis lo que os dije solo campeones de tres estrellas porque son invocaciones de lujo en algún momento tocará ya me he dado cuenta de que tarde o temprano nos toca nos tocan vale cinco estrellas nos tocan cuatro estrellas y lo que me gusta del juego aparte del juego en sí vale lo que me gusta es y la diversidad de campeones lo que me gusta es que es fácil entre comillas porque tanto los eventos como los farmeos es fácil conseguir discos en general vale nos van dando discos de los de oscuridad bastante a menudo fragmentos o si no discos legendarios bastante a menudo tanto para las conexiones diarias como en eventos y en los farmeos está muy bien está muy bien y discos raros los normales los de podríamos decir que tiene los mismos reyes que los otros no pero son discos normales está muy bien porque ya os digo no están muchísimos ya veis en mi canal que cuelgo un montón de veces sumo en cien sumo vamos a ver y se quedó en cuatro estrellas chicos pues nada aún artificiero de estos imprescindibles y ya sabéis que me estoy subiendo el de luz que me tocó vale porque le veo algo especial tampoco no lo ponen súper bueno extremadamente ni es top tier pero bueno al final no sé qué hacer con los artificieros que me van saliendo entonces subiré a uno el de luz subiré al menos a cinco estrellas con las habilidades al completo y cinco estrellas pero bien me podía haber tocado el otro el de naturaleza pero bueno no está mal no este no está mal chicos y vaya vaya rachita que llevo no sé en qué orden iré colgando estos vídeos de sumons pero barra vaya rachita que llevo este que tiene es que es escudo provoca y ciega muy bien escudo y reflejo en daño bloquea efectos positivos desorienta daño continuado que crack pero voy a subir pero ya tiene muy buena pinta este chicos tiene muy buena pinta aparte mejor del juego ya como todos los cinco estrellas oye pues muy bien no entonces yo no seguiría lanzando me guardo estos cinco fragmentos de lujo o los lanzó y venga vamos a lanzar los que vamos que no falte de nada también os puedes tocar un salvaje scan de esos de fuego que son creo que bueno bastante reciente el campeón a ver a ver si no nos puede tocar hoy nos puede tocar también este que no sé si me dejará mirarlo a ver si me deja mirarlo no me deja mirarlo ya sería raro que nos volviera a tocar otros cinco estrellas pero bueno nunca se sabe vaya tela chicos vaya tela es que esto de llorar va bien esto de llorar funciona hay que llorar siempre que lancéis sumons a llorar que no me tocan cinco estrellas que esto es una mierda que no sé qué bueno ya sabéis lo que yo lloro y muy bien muy bien muy bien otros cinco estrellas vaya mesecito que llevo vaya mesecito que llevo más bueno vaya mesecito pues nada se quedó en eso ahora ya volveremos a guardar los fragmentos de lujo hasta pues a lo mejor dos meses pues nada chicos un placer gran campeón que nos ha tocado nos vemos en próximos vídeos estos son los sumons e invocaciones de fragmentos de lujo vale si tenéis la opción de usarlos sobre todo con cabeza vale que los tres campeones de cinco estrellas que nos pueden tocar no tengamos ninguno vale un placer como siempre chicos y hasta luego un placer